Hemos venido a la casa del Señor para estar en su presencia, para decirle Señor Tú eres santo, Tú eres santo Señor, no hay nadie como Tú. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Ti, santo es el Señor. Adorale hermano. Santo es el Señor, santo eres Tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Ti, santo es el, santo es el, santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a Ti, santo es el, santo es el Señor. Mi corazón ofrezco a Ti, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el. ¿Por qué no se lo dices una vez más? Santo es el Señor, santo eres Tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Ti, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el Señor. Y digno de adoración. Si es un, santo es el que, santo es el, 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 santo es. En tu presencia encuentro. Las fuerzas para seguir. En tu presencia, Dios cierto, tu amor por mí es algo poderoso. Cuando te adoro a mí, es algo poderoso cuando te adoro a mí. Y en tu presencia, en tu presencia encuentro las fuerzas para seguir. En tu presencia, Dios cierto, tu amor por mí. Tu amor por mí. Levanta tu voz, es algo poderoso. Es algo poderoso cuando te adoro a mí. Cuando te adoro a mí. Es algo poderoso cuando te adoro a ti. Cuando te adoro a ti. Cuando te adoro a ti, Señor. Cuando te adoro a ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de ti. Necesita. Necesita. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de ti. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. No, 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 no Necesita, más de ti.